Había vivido en la integridad, deseando ser un hombre de honra conforme al corazón del Señor. Por esa razón, él no acepta a María y decide terminar el compromiso de su tiempo. Al llegar a casa, José cae en un sueño profundo. José, hijo de Gabriel, yo soy el ángel Gabriel, mensajero de Dios. Él te manda a decir que no tengas perdón en los que le ama a Dios como tu madre. Porque él es en un lado que el Espíritu Santo es. Y hará salud a un hijo, y a un hijo de Jesús, porque él salvará a su pueblo y a su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo He aquí una virgen con seriedad y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando del sueño, hizo como el Señor le había amado. María, María.